Vamos a ver, nos hacen una pregunta que es la siguiente Si el campo electrostático es constante en una región del espacio, también lo es el potencial Bueno, vamos a suponer que tenemos una carga, me da igual si es positiva o negativa El caso es que alrededor de esa carga hay una superficie, o hay una serie de superficies Que son equipotenciales, es decir, que tienen el mismo potencial Teniendo en cuenta que el campo electrostático es un vector Que es K por la carga partido de la distancia al cuadrado Por el vector unitario que sigue la carga, que sería este Si fuera atractiva sería, si fuera negativa sería hacia adentro porque lo atraría Y si fuera positiva sería hacia afuera porque lo repelería Y otra cosa es el potencial, el potencial es un escalar Que es K por Q partido de la distancia Entonces está claro que si hay un campo eléctrico creado por una carga Va a haber una serie de puntos a la misma distancia que van a ser equipotenciales Es decir, que todos van a tener el mismo potencial Y el trabajo para mover un cuerpo dentro de esta superficie equipotencial es cero Ahora, si en una región del espacio tenemos el mismo campo Generado ya sea por, de cualquier manera que se pueda generar un espacio Todos los puntos en dos dimensiones, aquí sería una sola dimensión en esta línea Todos los puntos, si van a tener el mismo campo, van a tener el mismo potencial Así que va a ser una superficie equipotencial porque todos van a tener el mismo potencial El trabajo para mover una carga dentro de ese campo va a ser cero Porque todos los puntos tienen el mismo campo Ahora, si el campo es nulo, quiere decir que la carga es nula V también va a ser nula Vale?